¿Qué pasa si a través de una lucha política logramos derecho a disfrutar de la explotación de recursos económicos? ¿Cómo nos preparamos para eso? Entonces, con las diferencias propias, culturales, históricas, cénicas, lo que queramos, hay procesos más o menos parecidos que ocurren en cualquier parte del mundo, dado que un grupo lucha por su derecho, si lo conquista, cómo lo pone en práctica y cómo va de la mano el planteamiento político en la base madera. De lo contrario, sin base material, en lo demás hay discurso, si hay base material pero no hay un proyecto nacional, nos podemos convertir en buenos empresarios, todo lo que quieran. Entonces, hay elementos que se cruzan. ¿Cómo se hace? Bueno, eso ya la definición la hace un pueblo con sus propias experiencias, pero es bueno conocer lo que ha ocurrido por el lado. En el caso de los Sánica, aquí podríamos decir, ellos tienen, por una condición historia, pero por una ganapolítica, ellos son los exclusivos, digamos, criadores y comerciantes del reino. Eso que es la propaganda de los reinos, es un ganado, así como si fuera el vacuno aquí. O sea, podríamos, en teoría, todo el vacuno que se produce aquí, por ley, por una ganapolítica, un acuerdo con el Estado, digamos, lo comercializan ellos. ¿Ya? Entonces, son ejemplos sacados un poco así al azar. Y a través, y donde va de la mano, nos guste o no, lo económico o lo político. Tú puedes tener la base económica y a través de una negociación política, pues, por ejemplo, la posibilidad, si no tienen los medios, para explotar y convertirlo en beneficios. O, a través de la vida política, puedes ganar el acceso a un recurso, a un derecho, como lo han dicho otros cuantos. ¿Ya? Los Estados, obviamente, países mucho más capitalistas que el caso de Chile, bueno, Chile también se ha, lamentamente, el modelo neoliberal, todo tiene dueño, se ha privatizado, pero en la lucha política se logran avances también en ese lado. Entonces, hay ejemplos, lo decía el representante Sánchez Tubo, la otra vez, a propósito de él. Y lo tomo como elemento porque nosotros como planteamiento político, claro, hay que hacer el ejercicio de escribir y de plantear. Si uno no tiene propuesta, no tiene sueño, no tiene, se podrá acusar de teoría, pero hay que sistematizar, hay que poner un planteamiento. ¿Ya? Bueno, sabe bonito, como dice el grupo o el equipo que preparó esto en el ámbito económico, queremos hacer de lo cual más un país con desarrollo. Más que alguien le ha escrito que están copiando los mismos elementos los huidos. Vamos a inventar la pólvora. O sea, de que el mundo es mundo, se han necesitado elementos materiales los cuales son híbridos. ¿Ya? Un desarrollo que le permita que no vayan del medio de los ciudadanos ni del ambiente. ¿Ya? Y construir una base económica aprovechando las potencialidades del territorio. Ya lo decíamos. Habían elementos que teníamos ya no están. Hay otros elementos que hoy día existen como somos parte de eso. ¿Ya? Pero no, no. Conocimos un chico que estudia en Valdivia. se va a ser bien especialista en construcción para trabajar en los astilleros. ¿Qué posibilidades tiene de volver algo al mapa o de trabajar algo al mapa cuando todavía no hemos industrializado los huampos? ¿Ya? Estamos formando profesionales que a la primera trabajando para otros. En el fondo, la gran pregunta es cómo ustedes, nosotros, los que estamos formando, contribuyen a procesos políticos y sociales dentro de nuestro pueblo. Entonces son... A ver. Llevamos, en perspectiva, claro, también me gustaría que los procesos fueran más rápido y cambiados. Llevamos 120 años de subordinación política. Los galeses llevan 400 años, 600 años luchando contra el Estado inglés. Recién obtuvieron un estatuto, o sea, una pequeña asamblea autonómica, pero que tiene todo menos las dos constituciones fundamentales. Hacer leyes y recuperar los impuestos. Eso lo define Londres. Ellos están contentos hasta el momento. Pero cualquiera de sus sinónimos de proyecto es que tienen los escoceses. O sea, lo pongo como ejemplo. Nuestra lucha, esto que estamos dando aquí y ya vieron hace 80 años por generación, es parte de un proceso que nos gusta, no tan querer dar. ¿Ya? Pero es parte de un proceso de construcción social y política de un pueblo. Por lo tanto, hay que pensar en medidas que permitan que estas iniciativas vayan en camino a pasar de iniciativas puntuales, de pequeña escala, a un nivel tal que permita sustentar un proyecto social y económico. No va a ser, sin duda, siendo revista ni siquiera en esta generación, pero hay que dejar construido cuestión. Hay que soñar y hay que plantear políticas de la ley. ¿Ya? Claro. Primer elemento hoy día, no podemos pensar en soberanía económica, cuando ni siquiera tenemos asegurado ahí a soberanía, digamos, la seguridad alimentaria y la familia. Parte de nuestra realidad en el campo es que muchas de las familias mapuches ni siquiera están produciendo el 50% de su... o sea, es parte de nuestra realidad porque yo viajo con el interior para el campo en micro y un hueñicito de unos 18 años con una bolsa. Había comprado papa en el supermercado imperial. Puño, ¿ah? Cuando es uno de los... de las especies que tiene 4 mil años de historia, es producido históricamente por nosotros y se compra en el pueblo. O sea, es un ejemplo de lo que es nuestra realidad. ¿No gustaría que fue distinto? Claro, pero es parte de nuestra realidad. De la seguridad alimentaria a la soberanía económica hay mucho trecho. Parte de lo que estamos contando y qué bueno que se debe. Hemos discutido de autonomía, hemos discutido de comunicación, de la lengua, de la cultura, de la sociedad, pero el tema económico siempre lo hemos manjado para la... ¿Ya? Y cuando pensamos en eso, pensamos, o el pueblo piensa, en el subsidio del Estado. Entonces habla de la milime hasta la industrialización futura del Guadalmán. ¿Por qué no? ¿Ya? Los inuitos en Canadá no producen en sus costas la pesca y los recursos mineros. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener que industrializar eso y el plan de hacer un proceso. ¿Por qué no? ¿Cómo será posible, como mi interés como de reflexionar o darle vuelta un poco a partir de lo que ustedes comentaban o de un planteamiento político? Hay un par de cuestiones que son más o menos recurrentes y lo que decían a partir de las experiencias que están. Tal vez promoviendo, planteando una visión distinta. Porque hasta un... Y sigue, una parte importante de nuestra gente, sigue todavía asociando que la economía no nos pertenece. Que eso no tenemos que meter. No, si a alguien le va bien, no, este es burguero. No, no, este es capitalista. No, este no es más pobres. No, este es medio pobres. Un buen hielo. Un buen hielo. Un buen hielo. De que lo hayo, lo hayo. No, antes se decía no hay que ser reciclo. Hay que recopartir la risa. ¿Ya? Entonces también tiene que ir a un cambio de visión. Pregunta. ¿Cuántos estudiantes son aquí en el hogar? Están aquí en... ¿80, sí? ¿Hay fotocopiador aquí? ¿Dónde van a sacar la fotocopiador? Al lado. Ahí se nos ocurre... Diría un economista, un nicho de mercado, una demanda, un mercado cautivo. Yo gasto por lo menos 10 lucas al mes en fotocopias. 100 estudiantes. 10 lucas al mes, 100... ¿Perdón? ¿Un millón de pesos? 100 lucas mensuales solamente en fotocopias. Y entonces se reunían... Pensaba, estoy pensando en vos. Se me ocurre de repente. 10 jóvenes se juntaron, dejaron de consumir una chela a la semana. Aquí estamos con la escena. Luca vale la chela. 10 lucas, una fotocopiador de 100. En un año recupero la inversión. Y tengo 5 años. Y así, o sea... Claro, como no tenemos este concepto... Alguien dirá... De haber escuchado a Pichela, otro dice... No. Porque en el momento que salimos de... Salgo en el campo donde podemos intercambiar cosas. Del momento que tomamos la micro... Todo se produce a través del intercambio monedal. ¿Ya? O antes, salvo mi mamá cuando se subió para pagar el pasaje... Y le dice a un lado... O a un lado le dio plata... ¿Quieres un kilo de longaniza? Para pagar el pasaje... De las pocas veces donde uno no tiene que transar. 100 años atrás, ¿cómo se utilizaba el comercio? Cuyín. ¿Por qué Cuyín tiene concepto traducido como plata? Como dinero. Era la moneda de cambio en toda esa parte del territorio. Un Cuyín equivalía... 100 kilos de trigo probablemente... 5 macul. Esa era la moneda que se utilizaba hasta 1880... En esta parte del territorio. Así que... De que los maculches no eran comerciantes... Mito. Si no... Y por la circunstancia hemos tenido que convertirlos. Por lo tanto... Probablemente un cambio de actitud... De cambio de suites. ¿Ya? De cómo... Lo material tiene que estar formando parte también de nuestra preocupación.